¿Qué programa te gusta? Paso a paso Llego la banda del calamar La que siempre te viene a alentar Y gana hoy Esto Esto es cabala total Verano Y todo Avante el tallero y avante paso a paso Esto es gimnasia Gnasia es mafia ¿Me entendés? Mafia Si, mafia Es especiales esto Y promesa del mundial fue Ah, promesa del mundial Bueno Acá estoy con mi viejo Gualte Que también Con el viejo en la cancha ¿Viste? Después se freería ¿El niño este? Sí, sí ¿Quién es el padre Y quién es el niño? ¡Vamos, rojos! Para mí este partido Lo vamos a ganar Porque estamos jugando Contra boca de la salada ¿Cómo estás con eso? Porque Racing viene arriba Viene putero Son hijos nuestros, pa No, pero son los primos Es así ¿Qué vas a hacer? Van al puntero Después se caen Somos demasiado chicos Para salir campeones Dale, dale, dale Aguante, vele Esta es mi hijada, carajo El fantasma A la noche me hacía Uh, uh Y le dimos Nos plantamos todos juntos Los fortineros y le dimos Le dimos Pin, 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 pin Por un bombón Por un bombón El que nos salta Tire de morar Aguante, torriendo No son campeones del mundo No tienen barrio Son un supermercado, boludo ¿Qué barrio es el supermercado? No sabemos qué barrio es No nos extrañen, eh Dale, boca Boca, boca Boca nunca va a dejar tirado Los pibes Vamos, boca, carajo Paso, paso Pa' vale que salga, eh Esta boca, querido